Se paró el reloj en el andén de la estación Despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar Amigo, conmigo tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Nuestra voz llegará por la tierra y por el mar No estaré, tú estarás, nunca nos podrás callar No nos van a quitar la esperanza de vivir En un mundo sin temor Donde poder ser feliz Amigo, conmigo tú puedes contar Y todos unidos vamos a ganar Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar Los niños queremos la paz Los niños queremos la paz Hoy estamos aquí, te queremos cantar El mundo quiere estar en paz Canta, conmigo canta, gritaremos hasta allá Ven y dame la mano, los niños queremos la paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz El mundo quiere estar en paz